Quiero grabar este video para que veais algunas cosillas que le achacamos a los chetos, de hecho yo pensé que era un cheto, claro, cuando simplemente a veces este bug tiene fallos de programación, fallos que bueno, que tendrán que ir arreglando poco a poco. Este es un fallo, la verdad que es clamoroso, es un caso de que, bueno, es una partida que acabo de terminar hace un ratito, lo que he tardado en poner la repetición para ver que es lo que ha pasado, y este chaval, el Zenon este, o el Venom, el Zenon este como se llame, pues yo es que me he pensado que era un cheto, vamos, digo este tío es un cheto, pero vamos, cheto, cheto, cheto malo, y que va, que va, que va, que va, el tío, parece que tenía inmortalidad, inmortalidad, el tío le disparaba y nada, pom, pom, salía, salía polvo y no, nadie, nadie le era capaz de matarlo, le habían disparado varios, y nadie le mataba, pero no es un cheto, ni mucho menos, ahora vais a ver, aquí es lo que ha pasado, aquí, si fuera un cheto, mirad, mirad ese, mirad este, aquí, aquí, mirad lo que se acaba de saltar, y ahora mismo, lo habéis visto, lo he hecho un poquito para atrás, mirad lo que se salta aquí, en ese seto, ahí, mirad, mirad, miradlo, ahí lo habéis visto, ¿no?, se le acaba de pasar por lo alto, o sea que Walha no lleva, el tío que no lleva Walha, porque si lleva Walha, ese tío lo veis de lejos, vamos, y tumbado ahí, que estaba, porronado, debajo del arbusto, lo veis seguro, pero la cosa no es, la cosa es que se para, se para aquí, y en una de estas piedras, aquí, creo que es en esta piedra, ahí, en esa piedra se para, ¿vale?, ahí se para, y el tío se pone ahí, bueno, se queda ahí, se ve que está en la de tu zona, y se pone ahí con su mirita, mirad, para arriba o para abajo, a ver, a ver si pesca algo, ¿vale?, normal, hasta ahí todo normal, bueno, pero, pero, ¿qué pasa ahora?, empiezan a dispararle, daros cuenta, están disparándole, le está disparando el, precisamente, creo que es, ah, no, el que está pasando por lo harto ha sido el proactive, que es el que pasa por encima de él, prácticamente, pero ahí le está disparando el Yutabety, este, ¿cómo se llame?, el polaco, este, pon, 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 disparándole, y el tío tiene que estar flipando, porque estará ahí detrás de la piedra, diciendo, pero bueno, ¿por qué me dispara a la piedra?, ¿por qué está disparando el tío a la piedra?, que lleva cheto, el tío también te lo ha diciendo, este tío lleva un cheto como un demonio, Y me está viendo a través de la piedra Porque el tío está disparando a la piedra Pero es que resulta que esa piedra La puta piedra es invisible Y ahora lo vais a ver Lo voy a poner en el En el cuabatev este Y mirad Mirad como le está disparando al tío Pon, pon, pon Y que pasa, que no le doy El tío tenía que estar flipando, pero vamos a ver Que le estoy disparando y que no le he dado ni una Y es que está el tío detrás de la piedra Y las piedras que es invisible Y a mi me ha pasado un cuarto de lo mismo Este soy yo Llegando a la zona Panza abajo Intentando no me descubran Llego a la zona No sé si estoy en la zona todavía No, todavía no estoy en la zona Voy a avanzar un poquito Aquí Creo que estoy en la zona Y por aquí creo que lo veo No sé si es por aquí O un poquito más adelante Creo que ahí todavía no lo veo Ahí tampoco lo veo Creo Ahí tampoco Creo que por aquí es cuando lo voy a empezar a ver Aquí creo que es donde lo voy a empezar a ver Por aquí Por aquí es donde lo veo Ahí creo que lo veo Ahí lo he visto Ahí lo he visto ya Ahí ya lo he visto Lo veis ahí Lo veis ahí Lo veo Empiezo a dispararle Pon, 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 pon Muerto ya, no No te mueres Pon, pon, pon Digo, pero esto Digo Ya paré de disparar Porque me di cuenta Digo, este tío es cheto Total Este tío es cheto Y lo bueno Le está disparando otro y lo mismo Míralo Pon, 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 pon Y es como si tuviera un manto ahí De protección, ¿no? Divino, ¿no? Yo ya Aquí a estas alturas A estas alturas yo ya flipaba Flipaba, la verdad Flipaba Yo aquí ya creo que llevaba 4 kills A ver, voy a poner las muertes Ahí Sí, llevaba 1, 2, 3 y 4 Sí, 4 kills Terminé la partida Cuarto, como ya dije Una buena partida Una buena partida Pero, bueno Tuve que luchar mucho con la posición Y al final No me favoreció demasiado Y hice lo que pude Hice lo que pude Bueno, la cosa es que finalmente La cosa es que finalmente Mato al tío este Yo al final mato Esta muerte de aquí Es la del La del Venom este La que decimos Este La del tío este Que está A este tío le están disparando por ahí ¿Ves? Le han disparado ahora mismo Creo, hace un rato Ahí le han disparado otra vez ¿Ves? Está casi muerto ya Uh El tío está flipando Uh Ahora sí me vienen tiros Gordo Ahora juega muy bien Juega táctico el tío A pesar de que se ha saltado Al pie Que está más por un lado Te la pasamos de encima Pero bueno El tío Bueno Que hombre Juega táctico El tío Va Y esos dos tiros Esos dos tiros que habéis escuchado ahí Esos dos tiros eran míos ¿Ves? Lo vais a ver aquí Ahí el tío está Aquí estoy ¿Ves? Ahí lo voy a meterse en el humo Y disparo Disparo justo donde se ha parado Y tengo suerte Que a pesar del humo Pues el tío se ha quedado quieto ahí curándose Y... Y lo maté Pero... Pero es curioso Es curioso Este Pug Yo estaba a punto de denunciarlo Vamos Yo digo Voy a ver la repetición Digo De todas formas Ha terminado la partida Ha terminado Como el tío no me ha matado Pues claro No tengo descans Y por las descans No puedo denunciarlo Porque... Porque no Digo bueno Pero voy a esperar a ver la repetición A ver si en la repetición Pues ahí lo puedo denunciar Finalmente me mata el colega este Que está dentro de la piedra Que yo sabía que Por ahí dentro de la piedra Podría haber alguien Pero... Pero no... Pero yo que sé Tenía que ir a la zona Tenía más cojones que pasar por ahí No sé Igual tenía que haber estado Un poquito más atento a la piedra esa Pero bueno Finalmente... Finalmente cuarto Está bien La partida ha estado bien Ha sido también muerte Muy chula la verdad Con el sniper Una muerte La primera muerte con la ballesta Creo que la ha hecho No estoy seguro Creo que sí Pero no estoy seguro O sea que... Bien Bien la partida ha estado Bien entretenida Bien entretenida Lo que pasa es que bueno Lo quería mostrar este vídeo Por eso ¿no? Más que nada porque Es curioso ¿no? Es curioso como... Como finalmente ¿Eh? Como finalmente El... Algo que tú te piensas Que es... Que tú piensas Que es un cheto ¿Eh? Finalmente tú piensas Dices Ese tío es cheto Pero vamos Cheto de los malos Cheto de los malos Pues no El tío simplemente Simplemente Estaba protegido Por una piedra Invisible Y ya está Es una piedra invisible Y ya está El tío se ha librado ahí De una muerte Que tenía que haber muerto Bastante antes De que De este momento Que yo lo maté Y nada Simplemente era yo A mostrar este vídeo Por curiosidad Más que... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.